No sé clave, ¿no? Soy un errante, que anda perdido de amor No sé si me amanece, no se branda, va el amor que quieres que haga yo Chiquitita, sin tu amor Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Si yo tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón, que quieres que haga yo Chiquitita, sin tu amor Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Sigue tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón, que quieres que haga yo Chiquitita, sin tu amor Si tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Vámonos 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 Gracias.